Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el modo oscuro en Samsung Galaxy A90 5G. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla. Y aquí pulsamos Modo Oscuro. Aquí podemos configurar el modo, por ejemplo programarlo. Y desde aquí podemos activarlo, pulsamos aquí, y desactivarlo. Y lo podemos hacer también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones. Y ahora deslizar hacia la izquierda, y el modo oscuro se encuentra aquí. Pulsamos el modo para activarlo, y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.